¿Qué pasa con Juan Osorio y el actor William Levy? Para William, el lanzamiento y su escalón de triunfo fueron las telenovelas y ahora las acepta y ahora reniega de ellas y eso es ser malagradecido. Tras los señalamientos, William Levy se defendió y le envió una poderosa carta a Juan Osorio, en donde le dijo que era un productor de bajo grado y que jamás trabajaría con él. Aquí te dejamos las palabras del cubano. Incluso, Niurka Marcos apoyó al productor y le dijo, estúpido a William Levy. Ahora Juan Osorio se arrepintió de sus palabras y en una entrevista para el gordo y la flaca, confesó que está arrepentido por haber llamado de esa forma a William Levy. Así, manifesté mi sentir, pero también aprendí a escuchar a las personas y puse mucha atención en su comunicado y hoy por hoy lo digo en este medio. William, eres una gran persona, un ser humano, lamento mis palabras. Asimismo, dijo que la vida es muy corta y él no quiere morirse con un arrepentimiento, por lo que prefiere pedir disculpas, antes de que pase una tragedia y no pueda hacerlo. Hasta este momento William Levy no se ha pronunciado al respecto, pero los seguidores del cubano dicen que es probable que lo haga en los próximos días, ya que es todo un caballero y sabrá aceptar las disculpas, así como ofrecerlas al productor. ¿Qué opinas de esta situación? Con información de SDF Noticias y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!